la cúrcuma con la manzana antes de acostarte hace esta maravilla y poco lo saben en el día de hoy te encontrarás con un increíble té rico en vitamina c eficiente para mejorar la función inmune es un excelente antiinflamatorio e incluso puede ayudar en la producción de colágeno bienvenidos una vez más a tu canal favorito de salud y remedios naturales mundo saludable espero que dios dame bendiciones para ti y toda tu familia si te gusta cuidar de tu salud y la de tus familiares dale me gusta al vídeo suscríbete al canal si no lo estás y activa las notificaciones pulsando la campanita para que no te pierdas ninguno de mis remedios y consejos que tanto te gusta y si ya te suscribiste a esta hermosa comunidad te doy las gracias y te mando un fuerte abrazo desde aquí para preparar nuestro té de hoy sólo necesitaremos dos ingredientes muy simple la manzana y la cúrcuma alguna vez has hecho alguna receta con alguno de estos dos ingredientes déjamelo saber en los comentarios si así es para preparar esta receta usaremos aproximadamente media cucharada de cúrcuma en polvo la cúrcuma es una especie maravillosa y debido a sus propiedades se ha demostrado que ella puede ayudar a mejorar el estado de humor la cúrcuma también es conocida por ser eficiente en el tratamiento de varios tipos de infecciones principalmente articular y muscular y con el consumo de la cúrcuma obtenemos alivio del dolor la cúrcuma también puede ser un estimulante ya que ayuda mucho en la vida matrimonial y si tu cabello es débil y se cae hacer un té de cúrcuma y lavar tu cabello con él podrá darle a tu cabello un refuerzo y con el tiempo te darás cuenta que tu cabello será más fuerte y no se caerá sin mencionar que la cúrcuma también puede ayudar mucho con el control de la caspa que es algo que molesta mucho a las personas la caspa incluso la crea un tipo de comezón pero con esta infusión solucionará ese problema y como viste puse media cucharada de cúrcuma en polvo en una olla si prefieres puedes usar cúrcuma fresca o cúrcuma rallada te invito a que continúes viendo este vídeo y que me digas con cuántas personas ayudará compartiendo esta información tan importante ahora cortaremos la manzana previamente lavada en varios pedazos la manzana ofrece grandes cantidades de magnesio potasio vitamina e y sodio todo esto puede ayudar a mantener los huesos fuertes y los flavonoides presentes en la manzana puede ayudar a prevenir diversas afecciones la manzana cuida nuestra vista y los ojos protegiendo nuestra visión mientras envejecemos esta fruta tiene muchos antioxidantes que ayuda a aumentar el sistema inmune y mejora nuestra defensa y de esa manera ayuda a luchar contra varios tipos de infecciones también puede estimular nuestro metabolismo y nuestro sistema digestivo e incluso eliminar toxinas dañinas de nuestro cuerpo la manzana se puede consumir de varias maneras comerla naturalmente el vida en té y hecha en jugo dime en los comentarios cómo la prefieres consumir tú una vez cortada la manzana la ponemos junto con la cúrcuma y luego encendemos el fuego para dejar hervir por unos 10 minutos verde moviendo de vez en cuando para que la cúrcuma no se pegue en el fondo el siguiente paso una vez listo este té es ponerlo a reposar hasta que esté tibio luego agregamos todo en una licuadora para batir como la manzana ya estará un poco blanda será fácil de licuar deja que se licue por uno o dos minutos una vez listo lo agregamos en un envase y si prefieres puede mezclar este té de manzana con cúrcuma con un poco de leche también lo puedes endulzar con miel si así lo prefieres este té además de ser saludable también acaba con el hambre de forma natural y muy sana por esa razón se recomienda consumirlo en lugar de la cena si estás buscando rebajar como pudiste notar esta receta es muy fácil de hacer y trae muchísimos beneficios por eso te invito a que la pruebes desde hoy si te gustó el vídeo dale me gusta y dime con cuántas personas compartiste estos consejos tan buenos si llegaste hasta aquí me gustaría que me dejes ese emoji del mundo en caso de que no te guste comentar y para así también saber que desde lo que vio el vídeo hasta el final recuerda suscribirte al canal si no lo estás y activar la campanita de notificaciones es totalmente gratis a continuación te dejaré con un vídeo que puede ser de tu interés que dios te bendiga a ti y toda tu familia nos vemos en un nuevo vídeo familia mundo saludable hasta la próxima chao